Damas y caballeros, Sami Zayn va a estar hoy en SmackDown para lidiar con el linaje de Roman Reigns. Roman Reigns y Sami Zayn se van a ver la cara hoy señores. Sami Uso será invitado a SmackDown y Sami Uso quiere tener una reunión familiar con Jey Uso y Jimmy Uso y Roman Reigns. Como todo el mundo sabe señores, Sami Zayn traicionó a Roman Reigns el pasado Real Rumble 2023 donde Sami Zayn traiciona de manera muy fea a Roman Reigns. Ahora, la pregunta del millón es ¿Podrá Roman Reigns aceptar a Sami Zayn de vuelta al linaje o será esto una movida fallida por parte de Jey Uso? Jey Uso fue de la idea de que traiéramos a Sami Zayn de vuelta al linaje. Jey Uso es de la persona que le dio una segunda oportunidad a Sami Zayn. La pregunta del millón es ¿Podrá Sami Zayn ser el factor que va a ayudar a que Roman Reigns pueda destronar a Solo Shokoa? Porque todo el mundo sabe Solo Shokoa le hizo la cuenta, le hizo el pin el pasado sábado en Crown Jew, le hizo el pin a Roman Reigns. Y bueno, la pregunta del millón es ¿Podrá Sami Zayn ser la salvación de Roman Reigns? Señores, esa es la pregunta de muchos fanáticos de wrestling de hoy en día. Damas y caballeros, repito, Sami Zayn, Sami Uso hoy en SmackDown y confrontará al OTC. Y se van a ver las caras, señores. Estos dos pajaritos no se han visto las caras en un largo tiempo, desde el año pasado. ¿Será que Roman Reigns perdona a Sami y se dan en un abrazo? Y la familia se reúne oficialmente para tener un gran combate para lo que viene siendo Survivor Series World Game. Survivor Series World Game, damas y caballeros, va a ser un momento épico. Donde Roman Reigns, el equipo de Roman Reigns versus el equipo de Solo Shokoa en una guerra de juegos. Prende tu like, activa la campana. Yes. Momento épico, momento grandioso. El OTC versus Solo Shokoa. Yes, sir. Comenta, activa la campana, dame tu opinión, señores. ¿Qué te opinas de este momento? ¿Será que Roman Reigns lo puede lograr? ¿Sí o no? ¿Sí o no? El OTC. ¿O será que Jey Uso y Jimmy Uso logran convencer a Roman Reigns de que permita que Sami Zayn se una al linaje de Roman? ¿Será permitido, damas y caballeros? Coméntalo debajito. Este es un tema muy interesante en la comunidad de lucha libre ahora mismo. Porque todo el mundo sabe que Sami Zayn tiene historial. Hay historial. Roman Reigns necesita ayuda. Perdió contra Solo Shokoa. Jacob Fatu fue el factor sorpresa. El factor que ayudó a que Solo Shokoa ganara. Comenta. Play to like. It's just so thick you can cut it with a knife. A lot of drama involved with this one. The fruit of the main event Jey Uso. Ye, yeah, 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 yeah. He's going to use that anger against his opposition. We are about to see something good. And from San Francisco, California, weighing in at 251 pounds, the Superstar. I don't understand why people think this athlete is such a bad person. If anything, they're a great person. Loyal to a fault. McCory loyal to those that some say are bad influences here in WWE. Oh, I resent that, Cole. The company this competitor keeps are all upstanding citizens. A competitor who does not know the meaning of the word quit. He is ready for battle. Thank you. I have no idea. Thank you. I have no idea. Thank you. Estamos regalando playera de CM Punk Para participar además tienes que dejar tu like Comentar y suscribirte El sorteo será el 31 de agosto Al final que termine Batch en Berlín Batch en Berlín termina a las 3 de la tarde 31 de agosto a las 3 de la tarde Hacemos el sorteo Tienes que hacer esta playera